grabar este seminario pero muy buenas tardes a todos, tardes se me hace, sí, tardes, ya es tarde, es un placer estar aquí con todos ustedes, muchísimas gracias por poder unirse con nosotros, primero voy a empezar para poder compartir con ustedes el proyecto que tenemos aquí en California Oak Watch, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan mirar, lo que están mirando ahorita, lo que pongo a compartir, es nuestro proyecto de California Oak Watch, por favor únense al proyecto, nos ayudaría mucho, necesitamos nosotros saber dónde están los encinos para poder protegerlos, y como miran aquí, tenemos 88 mil observaciones y como 3 mil identificadores y 22 mil observadores, únense, todas las observaciones nos ayudan mucho, y sí, pues para empezar, voy a presentar a la coordinadora de GCCO, Marisela Rodríguez Acosta, es la coordinadora de México y Centroamérica, es liderado por el Morton Arborarium, y ellos son nuestros partners con este proyecto, y sí, le voy a preguntar a Marisela, a ver si puede decir unas palabras antes de empezar. Claro que sí, José, muchísimas gracias, pues antes que nada, muchas gracias a ti, a la Sociedad de Plantas Nativas de California por la invitación, y bueno, muchas gracias a Amy Byrne, que también es la coordinadora del GCCO en U.S., y bueno, nosotros como consorcio regional para México y Centroamérica, y siendo uno de los hot spots, spots para encinos, ¿sí?, los cuercus, pues bueno, un placer poder colaborar con ustedes, y en esta ocasión, pues invitamos a dos de nuestros miembros del consorcio, que bueno, ahora sí que son expertos en el área del norte de México y de Baja California, entonces pensamos que son los mejores candidatos para que participaran en esta ocasión, y bueno, pues te dejo a ti el honor de presentarnos, y bueno, continuar con este proyecto tan valiosísimo, tan interesante, y bueno, que demuestra el interés y el ánimo que tienen en esta sociedad, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Marisela. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también muchas gracias a Luciano y Oscar, que están aquí con nosotros. Primero voy a introducir a Luciano, José Luciano Zavás Rosales, es doctor en ciencias biólogas. Desde el 2002 ha estado con INEGI, con Flora de México, para la cortografía de uso suelo y vegetación, con énfasis en FGAC y RAC, mangaleras y humedales. Luego también, Oscar Javier Soto Arellano, es biólogo de profesión. Tiene 33 años en el barrio INEGI, con amplia experiencia en toxomía vegetal, y base de datos del barrio. También tiene estudiando los ensinos a nivel nacional, y de varias regiones de México, en particular con la península de Baja California, y Chihuahua, y además de tener amplia experiencia en la caracterización de la vegetación, en sistemas de información geográfica y periferación de puntos. Y con eso se lo voy a pasar a Luciano, para que empiece la presentación que tiene para todos nosotros. Sí, 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 sí . A ver Luciano, no te podemos escuchar. Ahí está, perfecto. Bien, muchas gracias doctora, gracias José, a todos los organizadores, gracias por la iniciativa, por la invitación y bueno, vamos a presentar un poco acerca de los encinos de la península de Baja California, en particular conjuntos de caracteres de las especies para reconocimiento o identificación. Bien, entonces quiero contextualizar un poco los números de especies de la familia, el número de especies de la familia Pagace está asociado a una complejidad morfológica, taxonómica, nomenclatural, en general taxonómica, que hace que haya una variación muy grande en cuanto al número de especies que podamos considerar, pero bueno, es parte de la naturaleza de esta familia interesante, que se divide en dos subfamilias, castanoide y fagoide. En fagoide es donde tenemos al género Kervus con cerca de 450 especies. Bueno, tenemos en México especies presentes de cuatro de las cinco secciones de Kervus presentes en América y Baja California es la región al interior del país con la mejor representatividad del género Kervus en el aspecto de que aquí es la única región del país en la que se encuentran especies de las cuatro secciones de Kervus en América. Hablamos entonces de la sección protobalanus o vecinos intermedios, de la sección virentes, de la sección Kervus o encinos blancos y de la sección lobate o encinos rojos. En cuanto a los encinos de la península de Baja California, ahí la península con algunas marcas solo en la parte norte, porque es la que tengo asignada para esta parte. Bien, ahí la lista de especies y la sección a la que pertenecen. Bien, el objetivo entonces es principalmente presentarles o dar a conocer algunos caracteres, más bien conjuntos de caracteres que nos ayudan a reconocer o a identificar a las especies, estos conjuntos de caracteres asociados a la sección a la que pertenece cada especie y a su distribución espacial, latitudinal, longitudinal y altitudinal, nos delimitan cada una de las especies. A lo que voy es que, por ejemplo, esto que presento para Kervus agrifolia no se repite como tal en su conjunto o en su totalidad para ninguna otra de las especies que les voy a presentar. Entonces, esto con la finalidad también de que tengamos más seguridad al identificar las especies, más certeza de que, digamos, se trata de tal especie. Bien. Aquí Kervus agrifolia se trata de una especie arbórea. Aquí, aquí al tipo, solo algunas hojas. Noten la forma, el contorno de la hoja de forma elíptica o ovada. Y ahí una foto muy buena de naturalista con una ramilla con frutos bien desarrollados. Noten ahí en la imagen, podemos ver que los frutos alcanzan ya su completo desarrollo en la ramilla de la estación presente o actual. Y aquí, a la mitad de la ramilla, podemos ver el nudo en el que se divide la estación de crecimiento anterior y la actual. Sí, tenemos hojas en ambas ramillas. Y esto nos indica que se trata de una especie de perenifolia. Aquí noten algunos caracteres que definen a esta especie. Noten, por ejemplo, algo muy evidente. Esa forma convexa de las hojas. Y así como los frutos que se desarrollan en el lápice de las ramillas, de las ramillas de la estación presente o actual, frutos de maduración anual. Aquí en la imagen de la derecha, las ramillas con los amentos. Y noten la disposición de las hojas en las ramillas. Por ejemplo, aquí en esta parte baja de la imagen izquierda, tenemos una hoja en una ramilla de las anteriores estaciones de crecimiento, de desarrollo. Y pues esto nos hace notar la condición de la especie como especie perenifolia. Los tricomas, sin duda, son algo que, como todos sabemos, es determinante para identificar a las especies. Entonces, en el caso de esta especie, puede tener hojas prácticamente glabras o con algunos tricomas fasciculados estipitados persistiendo en las axilas que se forman en el nervio medio y las venas laterales, como en este caso, o pueden persistir algunos tricomas dispersos por todo el resto de la lámina, como se ve en la imagen de en medio, con tricomas multirradiados. O una ramilla como la de la izquierda, de una de las variedades de esta especie que se ha propuesto, donde persiste más la pubescencia en general, aunque se trata de una ramilla más joven. Hay que considerar eso también. Aquí el tipo de tricomas que generalmente son los que vamos a encontrar para esta especie son los tricomas fasciculados estipitados. Necesito aclararles que estos tricomas es solo para mostrarles el tipo y el aspecto de los tricomas. No se trata de los tricomas propiamente de la especie. Desafortunadamente, todavía no contamos con la caracterización o con imágenes más bien de los tricomas específicamente de estas especies, de la mayoría de ellas, como para mostrarles. Entonces, les muestro el tipo, cómo es el aspecto de los tricomas que se encuentran en Kercus agrifolia. Aquí la distribución. Tenemos que las poblaciones principales se encuentran principalmente en el oeste de Estados Unidos, en California, pero hay algunas poblaciones también al norte de Baja California, en México. Las poblaciones se encuentran entonces desde cero hasta los 1,400 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Kercus kelogi, es otra especie de la sección lobate. Se trata de árboles caducifolios, hojas ovadas, elípticas u ovadas en su contorno general. Son hojas profundamente lobadas. Y pues tienen una superficie de en vez prácticamente glabra o con algunos tricomas fasciculados estipitados en las axilas. Esta es una especie de fructificación bienal y la nuez tiene un contorno omblongo elipsoide. Se encuentra la especie principalmente en California y en Oregon, pero hay alguna, hay una población relictual en el norte de Baja California. Aquí el aspecto de un árbol de la especie. Y las hojas, como les menciono, son hojas profundamente lobadas. Y aquí en esta, en la parte de arriba de la imagen podemos ver cómo los frutos se desarrollan en la estación anterior desde que, hasta que alcanzan su completa madurez. Y aquí tenemos la ramilla de la estación anterior y acá la estación actual o presente. Noten que los frutos están dispuestos desde la estación anterior. Entonces, tenemos entonces una especie de fructificación bianual. Aquí otras imágenes de la especie. Noten cómo se desarrollan los frutos en la estación anterior y no están presentes en la estación presente o actual. Y aquí el aspecto de la especie en campo. Y también desarrolla este tipo de tricomas. Tricomas fasciculados estipitados que persisten principalmente en las axilas de las venas principales. Y aquí, como les decía, su distribución principal en California, en Oregon y la población relictual aquí en el norte de la península de Baja California. En cuanto a quercus peninsulares, se trata de una especie también de la sección lobateo en signos rojos. Son árboles supernifolios de hojas elípticas u oblongo lanceoladas. La superficie del embés tiene tricomas fasciculados estipitados, como los que les acabo de mostrar, y la fructificación es anual. La nuez tiene un contorno oblongo elipsoide. Y la especie se encuentra desde cerca de los 400 hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Aquí el aspecto de la especie en campo se trata principalmente de individuos arbóreos. Y en esta les muestro algunas ramillas del holotipo con amentos masculinos. Y en esta podemos ver en la imagen inferior derecha que algunas hojas persisten desde la estación anterior. No es un encino propiamente perenifolio, pero más bien podemos considerarlo como superenifolio. Noten que tiene hojas asimétricas en cuanto a la disposición de las aristas o en cuanto a la forma de contorno en general. Aquí, quercus peninsularis pueden ser desde hojas prácticamente dentadas hasta con una o dos o hasta cuatro aristas a cada lado. Y al aspecto de los tricomas fasciculados estipitados. Aquí su distribución es relativamente endémica. Bueno, más bien es endémica de la península de Baja California. Aquí tiene sus distribuciones, sus poblaciones principales, perdón. Acá tenemos enseguida quercus wildicen y también otra especie de la sección lobateo en sinos rojos. Son árboles o arbustos, hojas planas, casi orbiculares a oblongas de cerca de tres a seis centímetros de largo. El as y el embés son glabros y la fructificación es bienal. La nuez es cónica a ovoide y esta especie se encuentra también en California, en Oregon y en México, en la norte de Baja California, desde cerca de los trescientos hasta los mil novecientos metros sobre el nivel del mar. Aquí unas ramillas del holotipo de kercus wildiceni. Noten la variación en el contorno de la lámina. Pueden ser desde casi enteras a muy dentadas. A diferencia de kercus agrijolia, pues son hojas relativamente planas, nada convexas. Sí, aquí el aspecto de la especie en campo, como les decía, desde hojas de margen muy entero, hasta muy dentadas acá en la inferior derecha. Y el aspecto de la nuez, pues es una nuez de forma de contorno cónico o algo ovoide cuando está inmadura. Aquí nuevamente el aspecto de la especie. Los frutos se desarrollan solitarios o en pares, como se muestra ahí en esta imagen. Y aquí la distribución, sus poblaciones principales, igual en el oeste de Estados Unidos, en California y en Oregon, y en México, solo al norte de la península. Kercus verberidifolia es una especie de la sección kercus o encinos blancos. Se trata de arbustos superhenifolios. Esta es muy característico ver sus hojas bicoloras. Contrasta mucho el tono del asti, del embés o de la superficie de arriba y abajo. Se trata de una especie con hojas relativamente planas o algo convexas. No tanto, pues, como kercus agrifolia, pero se da un poco este carácter de convexas. Se trata de hojas o bobadas o elípticas a casi orbiculares. Son hojas relativamente pequeñas, de 1.5 a cerca de 2.5 centímetros de largo. El embés tiene, desarrolla tricomas estrellados, apresos, dispersos, y la fructificación es anual, con una nuez de forma de contorno o boide. Y, pues, se encuentran las poblaciones desde cerca de los 100 hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí el aspecto en campo de la especie. Noten que es una nuez relativamente o boide, menos cónica que las anteriores. Y las hojas, las hojas son relativamente planas. Son principalmente, bueno, más bien se trata de una especie arbustiva. Aquí el aspecto de uno de los especímenes de los tipos y de otro en campo. Noten cómo se trata de una nuez más voluminosa, relativamente más grande, más o boide o elíptica de contorno. Y, pues, es una especie de fructificación anual. Y aquí los tricomas, el aspecto de los tricomas estrellados en esta especie, son semejantes a estos que les muestro aquí. Tricomas estrellados con un número de unidades radiales variable. ¿Sí? Y aquí su distribución. Se encuentra, entonces, en California y en México, al norte de la península. Desde cerca de los 100 hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En el caso de otra especie, que es Quercus cornelius miuleri, esta especie también es de la sección Quercus o encinos blancos. Y se trata de arbustos perenifolios o superenifolios. Noten, por favor, el conjunto de caracteres, cómo es diferente. No coincide del todo con ninguna de las especies anteriores. En este caso, hay un carácter que coincide con el anterior, que es el de las hojas bicoloras. Llama la atención cómo contrasta las superficies de abajo y de arriba de la hoja. También se trata de hojas planas, sobadas, oblongas y relativamente pequeñas, de 2 a 3 centímetros de largo. El embés está cubierto completamente por tricomas estrellados apresos y es una especie de fructificación anual con una nuez cilíndrica o boide de contorno. Y pues las poblaciones se encuentran en un intervalo altitudinal más arriba que las, desde más arriba que las anteriores, desde cerca de los 1.000 hasta los 1.800 metros en California y en Baja California al norte. Este es un aspecto de uno de los arbustos de esta especie, Cornelius mulleri. Y el aspecto de algunos especímenes. Noten la forma o el contorno cónico de la nuez y frecuentemente muy alargada. Y las hojas varían semejante desde margen entero hasta notablemente dentadas. Aquí la especie en campo. Y aquí los tricomas estrellados que son semejantes a los que desarrolla esta especie. Lo mismo que varias de las anteriores, que la mayoría de las anteriores, las principales poblaciones se encuentran en Estados Unidos y en México solo al norte de la península. En el caso de Quercus dumosa, también es una especie de encino blanco. Se trata de arbustos superhenifolios, de hojas elípticas, onduladas y regularmente espinoso dentadas. Y pues no son grandes tampoco, son de cerca de 2 a 3 centímetros. Y el embés tiene los tricomas fasciculados, esparcidos o cubre o oculta completamente la superficie. Se presenta esta variación en esta especie. Se trata de una especie de fructificación anual y la nuez es de contorno cilíndrico a ovoide. Se encuentra desde California y en México al norte. Lo mismo, hacia el norte de la península. Con poblaciones desde cerca del nivel del mar hasta los 300 metros. Este es un aspecto de la especie. Noten cómo las inflorescencias son algo diferentes a las especies anteriores. Una especie de racimo, esta es una inflorescencia inmadura. Y aquí las bellotas, que muchas veces resultan ser abortivos y termina fructificando, desarrollándose solo uno o dos de los frutos. Como se muestra aquí en estas imágenes en campo. Noten el margen muy aserrado o muy dentado. Y pues esta especie es, 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 tiene sus poblaciones principales, igual en California, pero también se encuentra al norte, como les comenté. Quercus angelmani es otra de la sección Quercus o encinos blancos. Son árboles superenifolios de hojas oblongas a elípticas, lanceoladas u ovadas, de margen entero. Bueno, esta, esta especie, digamos, es una de las que conserva un poco más sus, sus caracteres. Pero se trata también de una especie de fructificación anual con una nuez de contorno, de contorno boide. Y, y se encuentra en, en California y, y al norte de Baja California, de Baja California Sur. Este es un, un, un árbol de la especie. Y noten el aspecto menos variable de, de, de las, de las hojas en este espécimen. El fruto con las, con las brácteas de la cúpula muy características del grupo de los encinos blancos. Eh, muy, muy gruesas o engrosadas, a diferencia de, de los encinos rojos. Noten cómo no es tan variable el aspecto de la lámina o de la hoja. Y presenta tricomas fasciculados. Eh, se describe que menos, 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 menos estipitados o, o subséciles o, o, o séciles a diferencia de las especies anteriores. Y aquí su, su, su presencia, eh, principalmente también en, en California, pero también en, en, en Baja California. Quercus turbinela es otra de la, otra especie de la sección quercus con representantes arbustivos o, o arborescentes. Y son perenifolios o superenifolios. Eh, las hojas, lo mismo, son, son hojas relativamente pequeñas con tricomas estrellados ad presos. La, la fructificación es anual y la nuez de contorno o boide. Esta tiene una distribución mucho más amplia en, en, en Estados Unidos. Allá se encuentran las principales poblaciones, lo mismo que en muchas de las especies anteriores. Y, pues, en México, solo en Baja California. Eh, desde los, desde cerca de los 800 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el aspecto en uno de los especímenes, el fruto, eh, algo semejante al, al anterior. Noten las, la, la, la cúpula de brácteas relativamente gruesas, característico de encinos blancos. Quercus turbinela. Quercus turbinela, el campo, y los tricomas estrellados de, de, que se encuentran en esta, en esta especie. Y su distribución, como les decía, un poco más amplia, al, al norte en Estados Unidos, pero tiene buena presencia en, en la península también. Quercus brandegi es una especie de la, es la, es la, es una especie de la sección virentes o de los siempre verdes. Son, son un grupo de encinos perenifolios y se trata de una especie arbórea de vegetación de, de galería. En este caso, la especie presenta hojas planas, elípticas u oblongoelípticas de 4 a 6 centímetros de longitud. La superficie de la embés está cubierta completamente con tricomas estrellados, aunque puede variar la densidad. Pero, típicamente es una especie, es una, es una superficie cubierta completamente, oculta con los tricomas. La fructificación es anual y presenta una nuez de contorno cónico. Y esta, pues, la, la vamos a encontrar hasta el extremo sur de la península, en Baja California Sur. Noten la forma de las hojas, la fructificación es, es anual, está en el lápiz de la ramilla actual o presente. Y, y las, la forma de las hojas, pues, se mantiene relativamente constante, no es tan variable como alguna de las especies anteriores, como algunas de esas. Y este es, este es un, uno de los tipos de la, de los especímenes tipo de la especie. Acá la distribución y el aspecto en, en campo. Noten la forma cónica de la, de la nuez, de contorno cónico y la cúpula relativamente larga y profunda. Aquí en, en, en un árbol en campo, al margen del cauce del arroyo, en, en época seca. Y, y pues, el aspecto de las hojas. Hay algunas hojas con algunas, algunas agallas por insectos. Y aquí el aspecto de los tricomas, en el, en vez de la lámina. Y noten cómo, cómo la distribución es aquí en el extremo sur, con las poblaciones principales en la Sierra de la Laguna. Sí, desde, la, la podemos encontrar desde partes relativamente bajas hasta las partes altas en esta región. Y, y con esto termino. No sé si van a dejar tiempo ahorita para preguntas o enseguida de Oscar. Muchas gracias, Luciano, por la presentación. Si quieres, podemos seguir con, con Oscar y dejamos algunos minutos al último para, para poder, este, hacer las preguntas. Entonces, este, si quieres, Oscar, puedes empezar. Y, ay, disculpa, Luciano, Oscar está usando la misma computadora que estás usando usted, ¿verdad? Sí, está en la misma. Perfecto. José, no sé si se tenga que salir, eh, Luciano, de su presentación para la otra. ¿Ya se ve la de Oscar? Ya, ya. Bien. 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 Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Yo voy a continuar viendo, este, los encinos que hay para la península. Empezaré con la sección protobalanus. También se llaman intermedios o golden oax. Esta, esta, esta sección, una característica es las cúpulas doradas. También puede tener rasgos de la sección rojos y la sección, eh, carcus. Después les explico con más detalle esos rasgos. Voy a empezar con, eh, carcus cedrocensis. Este encino, eh, fue descrito aquí en esta parte, que es la isla Cedro. Y también la podemos encontrar, eh, en estas sierritas que vemos aquí. Y, y en esta parte de Baja California, este, donde podemos encontrar cedrocensis. Se caracteriza por tener hojas así como vadas, elípticas. Si ven, vemos un borde entero. Aunque puede tener también dientes dentro de la misma rama. En la, en el embés de la hoja es glabro y ceroso. Tenemos otra especie, que es crisolepis. También le llaman encino dorado o de cañón. Este es un árbol, o a veces arbusto. Común en chaparrales o en bosques templados. Como podemos ver, en esta parte, la, las hojas también pueden ser, este, de borde entero. O longas, elípticas. Lo curioso es que a veces las vemos con un aspecto blanquisco. Y en otras hojas, las vemos amarillentas. Entonces, yo ahí sí no sé si es por el suelo o por algo que, o el grado de maduración. Donde a veces esas, esos tricomas, que ahorita les comento, este, tienen ese color ámbar dorado. Y en algunos casos simplemente son yalinos. O sea, los tricomas están ahí, pero son blancos. Entonces, como decía Luciano, la importancia de los tricomas, este es un multirradiado. Nótense que tiene estos rayos que tienen direcciones de diferentes, bueno, los rayos en diferentes direcciones. Son los de un lado, otros para abajo, otros y así. También tenemos estas estructuras que podemos ver, que le llaman glándulas. Como les comentó Luciano, estas imágenes son de, bueno, son de, este, el, ¿cómo se llama? Microscopio electrónico, aunque a veces usando lupas ya de mucha potencia y sacando la foto, podemos lograr este tipo de calidad de imágenes. Entonces, en campo, a veces no es tan fácil verlas, pero sí podemos ver, así como un poco más borroso, las glándulas y los pelos irradiados. Bueno, en el caso de Crisolepis podemos ver que puede ser de borde entero, pero también pueden ser de borde dentado, crispado, como lo podemos ver, inclusive hasta en la misma rama. Son árboles y los podemos encontrar en lo que es la parte central de la península de Baja California Norte, en esta región. Bueno, continuamos. Otro de los protobalanos es Kerkus Palmer. Este, en México, yo lo malo con eso como Encino, en Estados Unidos como Encino Palmer. Imagino que por el autor. Estos son arbustos mucho, muy ramificados, como podemos ver en las fotos de Naturalia. Así que aprovechamos todas esas fotos fantásticas que encontramos en Naturalia y la verdad es que es una gran contribución que ustedes están haciendo para la ciencia. Entonces, como les digo, son arbustos muy ramificados, los bordes son muy crispados, son los dientes así como muy agudos, y la característica del grupo, las cúpulas doradas, si lo podemos ver. Este Encino lo podemos encontrar en la parte más o menos central de Baja California, pero hasta aquí ya más abajo ya no lo podemos ver. Y en Estados Unidos, claro, ¿no? Entonces, como les decía de los tricomas, esto es un rayo, es un tricoma estrellado ad preso. ¿A qué se refiere? Que está pegado a la superficie, o sea, como si fuera en una sola dimensión. Y a veces se pueden levantar estos rayos. Por eso en la descripción dice, pelos estrellados con rayos apresos, apegados a la pared y a veces algo levantados. Otro Encino pertenece a este grupo, es Tom Menteya. Este Encino fue descrito aquí en la isla Guadalupe, en México, aunque también lo podemos encontrar en algunas islas allá, estallacentes de California. Las hojas son un poco más grandes que Crisolepis o Cedrocensis. Si se fijan, se ve así como muy impreso, muy rugoso. El borde puede ser desde entero, dentado o solamente ondulado y son árboles. Estos habitan comúnmente en laderas de cañones, inlomerios de bosque de pino y cedro. Y lo que les comentaba, este tipo de tricomas ad presos, que puede ser desde denso a muy dispersos. Bueno, aquí tenemos Cedrocensis, Crisolepis y Palmeri. Si se fijan, a veces las hojas se pueden aparecer entre una especie y otra. Si se fijan. Sobre todo en este caso, entre Cedrocensis y Crisolepis, que tiene bordes enteros. Inclusive la superficie es blanquís. Pero si ya lo vemos con una lupa de estas de un tipo de relojero, podemos diferenciar que en el caso de Crisolepis tiene pelos multirradiados, como ya lo describí anteriormente y Luciano también lo comentó. En el caso de Cedrocensis, casi no hay y no tiene pelos multirradiados. Entonces es una manera de diferenciarlos. Entonces, aparte, estas hojas son un poco más pequeñas que las de Crisolepis. Y vean la forma de la cúpula comparada con la cúpula de Cedrocensis. Entonces, en apariencia, si no tuviéramos los frutitos, puede decir que son lo mismo. Pero ya cuando lo vea una lupa, podemos distinguir que son dos especies diferentes. También en Crisolepis podemos encontrar estos así dentados. Y en el caso de Palmer también existe. Entonces, una diferencia entre estos dos es que estos son árboles comúnmente. Y estos son exclusivamente arbustos mucho, muy ramificados. Y es una manera de diferenciar estas tres especies. En el caso de Tomentella, pues acuérdense que son, al menos en México, exclusiva de la isla Guadalupe. Oscar, hay disculpa, una pregunta aquí. Aquí ya que, para no interrumpirlo, pero aquí arriba de la pantalla hay un, este, dice Lenovo, que tapa la pantalla y a veces tapa el nombre científico. ¿De casualidad no se puede mover? Ahí está, perfecto. Ya me callo. No, es que sí, yo también, a mí me estaba estorbando también. Bueno, es que como ya me lo sé, pues más o menos, este, ubico cada una de ellas. Bueno, este, repasando sobre las secciones, las características de la sección Lovatai. Es que puede ser de borde entero o borde dentado aristado. Ahorita lo describimos un poquito mejor, más adelante, perdón. La pubescencia puede ser desde multirradiados o fasciculados, estipitados o ausentes. La cúpula con escamas delgadas, la pared interna de la bellota pubescente y la frutificación puede ser anual o bianual. Cuando tenemos encinos que nada más son de borde entero, entonces, ¿qué son, rojos o blancos o intermedios? Entonces, si tenemos la cúpula, digo, la bellota y la partimos a la mitad, si vemos que la pared interna es pubescente, son rojos. O Lovatai, o es glabra, son la sección quercus o blancos. Entonces, es una manera de distinguir con la pared interna de la bellota esas dos secciones. También sobre la, en el caso de la cúpula, las escamas, ahorita le digo, acá me refiero con eso, en el caso de los rojos son delgadas y en el caso de los blancos son engrosadas. Y también les comento más adelante esos rasgos. ¿Sí se alcanza a ver el título, o sea, del nombre de la especie? Sí, perfecto. Es que en mi caso yo no lo veo, pero bueno. Tenemos de los rojos, de la sección rojo, tenemos el encino negro o colorado. Estos se caracterizan por tener el borde aristado, si se fijan, este es el borde y ven así como unas pequeñas puntas, si lo ven acá también. Una manera de distinguir entre una arista y un mucrón es que con el dedo, si tocan esa arista delgadita, se rompe. Entonces, eso es, está aristado, pero si no se rompe, entonces estamos hablando de un mucrón y es una manera de diferenciar ese rasgo. Otra que comentaba mucho Luciano sobre si es anual o bianual. Entonces, si vemos aquí está el crecimiento de la rama, si lo, en fruto, estamos hablando de la cúpula, la viota está arriba de ese crecimiento, estamos hablando de anual. Pero si esta cúpula está abajo, estamos hablando de bianual. Bueno, en el caso de esta especie, tiene pelos multirradiados, aunque a veces los pierde, es un árbol. Y esta especie en particular nada más la vamos a encontrar aquí en la parte sur de Baja California, en la Sierra de la Laguna. Este, de hecho, es un área protegida y en las estridaciones de ellas. De hecho, aquí tengo los puntitos donde yo he registrado esta especie. Otro de los encinos rojos. Es Albonsita. Bueno, entonces, si vemos, bueno, ahorita le hago la diferencia entre uno y el otro. Esta especie en particular, primeramente las hojas son mucho más grandes, como pueden ver aquí en el cursor. Aparte, los dientes son como más pronunciados, o sea, se ven así como si fueran cuchillos así como muy abiertos. Y aparte tiene pesiolos muy largos. Entonces, a diferencia de Debia, que los pesiolos son más cortos y las hojas son más pequeñas y no tiene este tipo de dientes. Entonces, aparte de eso, lo que les decía de la frutificación anual y bianual, se fija, aquí ya no tenemos hojas. Entonces, aquí estamos hablando de un espécimen que tiene frutificación bianual. Y en el caso de Debia, es anual. También esto lo vamos a encontrar aquí en la Sierra de la Laguna, en las estribaciones. De hecho, yo tengo registros de aquí. Sin embargo, estaba viendo la distribución de Naturalia y tienen más registros en otras partes de esta región. Pero nada más lo vamos a encontrar en esta parte. No vamos a encontrar en otra parte de México ni en Baja California Norte. Tiene también pelos multirradiados y tiene pelos fasciculados estipitados axilares. ¿Qué se refiere con eso? Aquí vemos la hoja, si lo alcanzan a ver. Y en la mera, en lo que es la axila, es donde vamos a encontrar este tipo de tricomas. Y estos normalmente están sobre la lámina, aunque a veces tienden a perderla. Entonces, lo que les comentaba de la diferencia entre estas dos especies, estas hojas son más pequeñas. A diferencia de estas, pesiolos cortos. Aquí vemos la hoja y aquí está el pesiolo. Aquí vean, aquí son muy largos. Vean las escotaduras de los dientes, mucho más pronunciados, a diferencia de Debbie. Entonces, ahí podemos diferenciar que son una cosa muy diferente de la otra. Sin embargo, hemos encontrado que tenemos este tipo de hojas con unos pesiolos cortos. Resulta que los encinos tienden a hibridizar, que quiere decir, a mezclarse. Entonces, toman estructuras de una especie y de otra. Entonces, es muy importante que también los que están en campo, que están sacando fotos, estén conscientes de que podemos tener especies híbridas. Entonces, y muchas veces tenemos rasgos de una planta de una especie con la otra. Bueno, entonces, estos son los rasgos de la sección querco. Entonces, lo que les decía, este borde, dentado, homocronado, a diferencia de los rojos que son aristados. En el caso de los rojos, los tricomas son multirradiados y en los blancos no hay. Sin embargo, aquí son césiles o apresos. En las cúpulas de escamas, en los rojos son lisos y estos son engrosados. Y la pared interna de la bellota, si la cortamos, es larga. Y la frutificación, todos los blancos son anuales. En el caso de los rojos, puede haber anual o mianual. Entonces, estas son las cúpulas. Entonces, cuando vemos este tipo de cúpulas, están muy engrosadas. Ya nomás viendo el engrosamiento de estas escamitas que vemos aquí en la cúpula, estamos hablando de un rojo. Cuando son lisas, que las tocamos y no notamos hacia un borde, estamos hablando de los rojos y en este caso están un poco engrosados y son blancos. Cercos ajuensis fue descrito allá en Arizona y curiosamente, acá donde está el cerro de las tres vírgenes, tenemos registros de esta especie. O sea, como que en Baja California se forman islas, donde, por ejemplo, en todo lo que es la Baja California Norte, no hay, a menos no se ha encontrado. Y solamente en esta región se ha encontrado. Entonces, inclusive, por ahí hay un ejemplar donde tenemos rasgos de Cercos ajuensis con Cercos turbineia. Entonces, nosotros sospechamos que posiblemente haga turbineia en esta región. Entonces, es un lugar, puede decir, que para los amantes de los encinos que quieren colectar y sacar fotos de esos encinos, pues, a encontrar esa otra especie que, de alguna manera, está interactuando con esta. Entonces, le digo, aquí lo hemos encontrado nada más en el cerro de las tres vírgenes, pero comúnmente está en Arizona. Entonces, borde crispado y los que son tricomas estrellados apresos, que pueden ser desde densos a dispersos. Otro de los encinos azules es Oblongifolia. Esta especie, no nomás la encontramos en Baja California Sur, también la podemos encontrar en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, y posiblemente en otros estados más. Le llaman así, si se fijan, del lado del as, está así un verde más oscuro, y del lado del embés es como más glauco. Como, entonces, este, es, generalmente son glaucos, o a veces pueden tener un tipo de pubescencia dispersa de pelos fasciculados césiles. ¿A qué me refiero? Si se fijan aquí en la imagen, esto donde está el cursor es un pelo césil. Si se fijan, no tiene, así como este, que tiene un estípite. De hecho, cuando tiene este estípite, ya se le llaman estipitados o subestipitados, pero cuando nada más las ramas salen desde abajo, son césiles. Este es un ejemplo, esto no es propio de esta especie, nada más como ilustrativo. Entonces, les comentaba que esta se ha encontrado en la Sierra de San Francisco, creo que se llama Sierra Victoria en esta parte, y acá en Sonora y Sinaloa, y Chihuahua. Tenemos otra especie que esta es mucho, muy abundante en México, que es Quercus rugosa. Si se fijan, el as es como muy impreso, muy rugoso, son, las hojas son muy acucharadas. Y una característica de esta especie, estos pedúnculos largos, que de hecho, en México se puede confundir con otra especie que se llama Optusata. Entonces, una manera de diferenciarlos es que estos son como acucharados, y en el caso de Optusata es plano, y entre otros rago, ¿no? Pero básicamente así lo podemos diferenciar, pero ambos pueden tener este tipo de pedúnculos. Afortunadamente, en la península de Baja California Sur, que es el único lugar donde la encontramos precisamente en la Sierra de la Laguna, nomás está rugosa. Entonces, puede tener como fasciculados césiles, pero también puedes tener estipitados dentro de la misma hoja. Y eso solamente lo podemos ver con una buena lupa, o con el microscopio. Tenemos otro Quercus que es tuberculata. De hecho, esta especie, como vemos, podemos ver en los puntitos azules, tiene una amplia distribución, sobre todo aquí en la Sierra de la Giganta, y acá en la Sierra de la Laguna, inclusive en lugares muy secos. O sea, es curioso que ver en lo que le llaman chaparrales, chaparrales, no, matorrales, o con la transición entre la selva baja y el bosque de encino, podemos encontrar este tipo de encino. Una manera diferencial entre rugosa y tuberculata es que estas son planas las hojas. Los pedúnculos no son tan largos, a diferencia de rugosa. Entonces, esta es una de las más abundantes que podemos encontrar en Baja California Sur. Entonces, bueno, pues ya cuando queremos reconocer entre estas especies de la sección Quercus, pues es muy fácil, al menos en Baja California Sur, donde a jueces, pues vean los dientes muy crispados. En el caso de oblongifoles son hojas oblongas de borde entero. En el caso de rugosa son hojas mucho más grandes, los pedúnculos muy largos, y aparte sí como muy impreso, muy rugoso, a diferencia de tuberculata, es más plano y no se ve tan rugoso y los pedúnculos más cortos. De hecho, tuberculata también lo podemos encontrar en Sinaloa y en otros estados, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de la distribución de Cedrocensis y esto lo obtuve de la misma página de Naturalia. Y yo lo que veo, algo muy importante, y esto es un área de oportunidad, se fijan, yo tengo registros de Cedrocensis en esta parte y en esta parte, y en el caso de la distribución de Naturalia no hay. Entonces, es una muy buena área de exploración para los amantes de los encinos a buscar esta especie en particular. Y no nomás hay una, hay como varias especies. Está Cedrocensis, Berberifolia y otras que andan por ahí, inclusive hasta andan citando Blondifolia. Yo no la he visto, entonces, pues es un lugar muy importante, o sea, un área de oportunidad para hacer ese tipo de exploraciones. También algo que sí debe ser algo muy importante es la georreferenciación. Como yo aquí en el Instituto, una de mis actividades es verificar que los puntos estén bien georreferenciados. Aquí no se ve, pero si vemos, está en el mar, acá también. Estos puntos, pues son obvios, quiere decir que hay algo erróneo. El detalle es que hay cosas que son obvias, dicen, no, pues aquí algo anda mal, y bueno, checas, revisas y ya verificas dónde está y se corrige. El problema es que dentro del mismo territorio puede haber malas georreferenciaciones. Un punto bien georreferenciado es algo mucho, muy valioso, porque ya con el puro punto, tú puedes ponerle en un sistema de información geográfica la capa de vegetación y ya sabes qué tipo de vegetación es. La capa de climas, la capa de suelo y así. Entonces tú, con la pura coordenada, tú puedes agregarle más datos, pero es muy importante la georreferencia, o sea, que esté bien georreferenciado. A veces nos confiamos mucho en que nuestro GPS o nuestro celular ya nos dio la coordenada y ya nos quedamos con eso. Está Google Air, está QGIS, hay varias donde ustedes pueden verificar si efectivamente ese punto es donde ustedes sacaron la foto. Entonces, al tener ese dato más preciso, pues todavía le da un S plus a su trabajo. Y bueno, finalmente, bueno, casi ya la, si me falta otra, pues vean, o sea, yo tengo la distribución de esta especie, vean cómo está, yo tengo muy fragmentada y sin embargo ustedes tienen el natural y un montón de fotos en diferentes lados. Entonces eso amplía más el conocimiento de esta especie. Por ejemplo, inclusive yo, creo que es Crisolepis, lo que pasa es que no veo aquí en la parte de arriba cómo se llama, ustedes tienen más puntos donde yo no tengo. Entonces, de alguna manera, están contribuyendo todos ustedes en el conocimiento de la ciencia y sobre todo este hermoso grupo de encinos. Finalmente, quisiera hacer la observación que desafortunadamente este tipo de lupas no ayudan mucho, sobre todo para ver los tricomas. Yo cuando vayan a campo les recomiendo un tipo de lupa, que le llaman de reloj. Pues a grandes rasgos, yo espero que todos estos datos que les estamos dando les puedan servir a cada uno de ustedes y con toda la confianza, pues ahí vamos a poner nuestro correo electrónico para que si tuvieran alguna duda o algo, todos estamos en la mejor disposición de aportar. Y pues muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Y gracias por su presencia. Y estamos en la sección de preguntas. Aquí está mi compañero Luciano. Yo. Muchísimas gracias, Oscar, a Luciano, por su presentación. Si alguien tiene preguntas, pueden ponerlo en el chat. Y si no, también vamos a poner nuestros correos electrónicos en el chat también, por si tienen una pregunta después. Otra cosa también que quería mencionar es que esta presentación va a estar grabada. En cuanto sea disponible, mañana ya va a estar en YouTube y la vamos a poner en el journal entry del proyecto. Ahí puse la información y si no, pueden mandarme un mensaje al correo electrónico que tengo ahí y yo se los puedo mandar. Y Marisela, ¿tiene querida decir algo? Sí, sí, José. Más que pregunta es felicitar a Luciano y a Oscar por el trabajo para poder organizar todos estos datos de manera simple que nos apoye, ¿sí? A todos aquellos que no somos taxónomos de profesión a identificar y a poder diferenciar esos encinos en campo. Entonces, creo que los tips que nos dieron son muy buenos para que ustedes, los que escucharon esta presentación, lo sigan y bueno, si lo vas a poner en YouTube, pues qué bueno, ¿sí? Entonces, rápidamente yo quiero agradecerles a todos, a ellos primero, a INEGI, que es la institución que representan, al GCCO y sus trabajos que han hecho y a todos aquellos que se presentaron de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, de Jalisco, de Michoacán, Puebla y también de Guatemala. entonces yo creo que tuvo mucha difusión y bueno, pues a todos ellos muchas gracias y dejo espacio por si hay alguna pregunta. Perdón, este, bueno, Luciano y yo acordamos de que aparte de la de la grabación, vamos a mandar nuestras presentaciones a donde corresponden para que pues también les sirva como un documento de referencia en PDF. Bueno, pues hay muchos comentarios en el, en el chat, en el chat de José, entonces no sé si tenemos todavía tiempo o si ya se tiene que cerrar la la presentación. Sí, no, este, muchísimas gracias a todos, este, por estar aquí, este, yo para respetar el tiempo de todos, aquí podemos dejar, pero ahí están los correos electrónicos, también tenemos las presentaciones, muchísimas gracias a Oscar y Luciano por hacer eso disponible y aquí podemos ya terminar la la webinar y sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, José, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Aquí hay una pregunta, a ver, este, no se vayan, ¿ya se fueron? No. Ah, es que hay una pregunta importante aquí de qué quieren, qué se requiere, qué tomar en cuanto al reporte de especies sensibles de las especies, algo así, ahí está, José, no sé si lo puedas ver en el chat. Sí, y Oscar, no sé si gustaría, Oscar o Luciano, si gustaría responder a esta pregunta, dice, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuanto al reporte de especies sensibles de las especies? Bueno, no sé si con especies sensibles se refiere, por ejemplo, a especies en alguna categoría de riesgo. Bueno, voy a pensar que sí, es importante que tengamos ubicadas las poblaciones de tales especies para trabajar a nivel de manejo y de conservación, entonces, ¿qué consideraciones? Pues, principalmente, como lo mencionaba mi colega Oscar, tener una buena georreferenciación, pasar la información, compartirla y tener bien representada nuestra especie gráficamente, imágenes, colecta y, sobre todo, posición geográfica precisa. Yo también quisiera agregar a lo que dice Luciano que desafortunadamente, sobre todo en Baja California Norte, en la zona Riviera, o sea, en la zona costera, se está viendo mucho desarrollo turístico, entonces, inclusive hasta campos de gol y todas esas cosas, desafortunadamente está afectando a varias especies como cedrocensis, moza, bueno, de las que me acuerdo, entonces, es un factor, ¿no? El desarrollo turístico sí está afectando a todas esas poblaciones, también, la zona agrícola, acuérdense que ya la zona vinera, el vino, que está ya por Ensenada, también por ahí hay poblaciones donde el crecimiento de esas zonas agrícolas, pues, de alguna manera está afectando esas poblaciones de especies de ensino y acuérdense que la península también está el problema de los incendios o de los ciclones, entonces, de alguna manera, también eso contribuye a la amenaza de cada una de las especies. Por mi parte, es lo que quería yo comentar. Pues, yo nada más quiero decir rápidamente que Oscar me dio una muy buena, un muy buen dato en esta reunión sobre la presencia de cuercus ajoensis, que ya estamos rápidamente trabajando en eso, inmediatamente, y la otra, pues, es ejemplo de cómo diferenciar las dos especies, debia y albocinta, pues, yo espero que así como yo le capté algunas cosas, pues, todos ustedes los, ahora sí que los amigos de la sociedad de plantas nativas de California, pues, también encuentren algo de utilidad, y bueno, reitero mi agradecimiento a ti, José, como representante de esta asociación, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, aquí podemos acabar y otra vez, muchísimas gracias a todos y ahí nos vemos. gracias, José, doctora, buenas tardes. Adiós, pasen buenas tardes. Igual, gracias.